Ha llegado el momento de peinarnos y Duralis Brito se ha preocupado por aquellas que tienen el famoso flequillo que está muy de moda. ¿Quieren ver peinados que se pueden hacer con el flequillo o la pollina como le conocemos aquí en República Dominicana? Vamos a verlo. ¡Hola hermosas! Hace unos días me corté el flequillo y estoy fascinada con la versatilidad que se le puede dar al cabello. Así que en este tutorial les muestro 8 estilos diferentes de peinar el flequillo. Yo separo mi flequillo en el medio y me aseguro que el cabello esté desenredado y liso. Luego tomo la mitad del cabello y la llevo al extremo y hago una trenza baja bien al descuido. No tienes que ser un experto haciendo trenzas. El concepto de este peinado es muy simple y desenfadado. La coleta o bonalto también es uno de mis peinados favoritos porque es muy simple. Yo lo que hago es que llevo todo el cabello hacia la parte delantera dejando el flequillo fuera claresta. Envuelvo todo el cabello y con una cinta elástica amarro y peino mi flequillo. Este peinado lo llevo cuando no he tenido tiempo de lavar el cabello, cuando tengo el cabello graso y quiero recogerlo de un modo simple y lindo. Comienzo haciendo una trenza casi desde el crecimiento de mi cabello y como les mencioné no tiene que quedar perfecta. Lo que sí les recomiendo es que aprieten bien en el proceso para que les dure. Repito el mismo paso en el otro lado. A mí me gusta jugar con el flequillo, a veces me gusta dividirlo en el medio y a veces a los lados. Con la misma trenza haré un cintillo. Voy a despeinar y aflojar la trenza y la voy a subir a la corollilla de la cabeza y la aseguro con horquillas. Hago lo mismo con el otro lado y esa trenza la pongo encima de la otra para ocultar la horquilla y para darle la forma de cintillo que ando buscando. Ahora voy a aflojar las trenzas para darle un toque natural y el descuido. Este peinado es muy elegante y minimalista. Desenredo mi cabello, peino y me aseguro que esté súper liso. Llevo todo mi cabello hacia atrás y con una cinta elástica amarro y le doy varias vueltas para asegurarme que está lo suficientemente apretado. Con horquillas aseguro los flequillos. Ahora tomo todo el cabello de la cola y le envuelvo hacia arriba y con horquillas aseguro. Y voilà, una cola súper elegante y sencilla. A veces yo me siento frente al espejo y me pongo a pensar en la posibilidad de cortarme el cabello tipo pop, pero luego entro en razonamiento. Digo, que puedo simplemente truquear un pop falso. Yo envuelvo mi cabello con las puntas hacia adentro y pongo horquillas grandes para asegurarme que el cabello no se saldrá del lugar. La clave del pop falso es que cuando estés envolviendo el cabello tienes que apretarlo para que se quede intacto. A mí me encanta jugar con el flequillo. A veces lo llevo en el medio, a veces sobre la frente y otras veces de lado. Esta coleta es la más fácil de lograr. Con una cinta elástica, amarro mi cabello a unos tres cuartos al final de mi cabeza y simplemente despeino el cabello sobrante. El semirrecogido lo logro haciendo una trenza bien pequeña desde el crecimiento de mi cabello hasta casi la mitad de mi cabeza y con una horquilla aseguro el final de la trenza. Nuevamente, la trenza es pequeña y la comienzo desde el crecimiento de mi cabello hasta la mitad de mi cabeza. No olviden suscribirse a mi canal. ¡Hasta pronto!